Las chivas del día La situación que tenía unos momentos previos de análisis de visitas técnicas y que adicional a ello el requerimiento de contraloría permite avanzar hacia una alternativa de solución. En ese orden hoy se celebró la reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, una reunión extraordinaria teniendo en cuenta las problemáticas que se presentan y la necesidad de tomar decisiones rápidas, concretas para enfrentar la situación de emergencia en el día de hoy. Hay un fenómeno de socavación lateral, es decir, una erosión permanente que está causando el río en su margen izquierda aguas abajo. Esto hace que la infraestructura de la bocatoma, de la tubería de conducción de agua de la bocatoma hacia el inicio de potabilización y toda la planta de potabilización se encuentre en riesgo. Esta circunstancia es la que motiva al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre a desarrollar la reunión del día de hoy y de manera extraordinaria ser convocada por el señor alcalde para que tomemos decisiones respecto de la posibilidad de decretar una calamidad pública.